No se equivoquen mis amigos En el amor no hay que confiar Yo que di todo por tenerla Hasta en su nombre son mis deudas Y hoy les cuento la verdad Me enamoré y se fue con otro la mirada Haciéndole lo que a mí Iba rompiendo corazones y es normal Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De no volver a someter el corazón Por amor Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De despertar y darle un chance a la razón La razón Tu infidelidad Pepe Rodríguez Vamos pa' allá Me enamoré y se fue con otro la mirada Haciéndole lo que a mí Iba rompiendo corazones y es normal Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De no volver a someter el corazón Por amor Por amor Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De despertar y darle un chance a la razón La razón Tu infidelidad Infiel Me enamoré Me enamoré y se fue con otro la mirada Haciéndole lo que a mí Iba rompiendo corazones y es normal Tu infidelidad Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De no volver a someter el corazón Por amor Tu infidelidad Hizo de este hombre un incrédulo capaz De despertar y darle un chance a la razón La razón Tu infidelidad Fidelidad Gracias por ver el video.